Seguimos regresando a otro tema porque la Confederación de Dueños de Camiones de Chile llamó al gobierno a que realice gestiones para resolver la situación que afecta a camioneros chilenos que se encuentran hace días detenidos en Argentina sin poder regresar al país. Vamos a conversar al respecto con Carlos Breti, el vicepresidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, en una situación bien compleja que están viviendo los choferes de camiones que ya llevan varios días, incluso tres, me imagino que en condiciones bien adversas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila. Cuéntenos un poco cuáles son las noticias que tiene desde el otro lado de la cordillera, porque también se está viviendo una situación bien compleja con esta paralización o bloqueo de los camioneros argentinos. Bueno, sí, efectivamente, la situación que estamos viviendo, la condición que estamos viviendo en la zona de Neuquén o en el territorio argentino, precisamente, es muy, muy compleja. Tenemos gran cantidad de camiones que vienen viajando desde la zona de Punta Arenas, Coyasque, hacia Chile y viceversa. Ese es un tránsito que se hace normalmente, que se llama Chile-Chile. Estos camiones ocupan este tramo de la carretera argentina para poder llegar al extremo sur. Yo diría que, si en condiciones normales, cuando notan estas manifestaciones, que pueden parecernos legítimas, ya es difícil poder trabajar en ese sector. Bueno, y considere usted que hoy día, en estas actual condiciones, donde estamos absolutamente al garete, sin condiciones básicas, sin comida, con transporte de productos alimenticios, traemos animales y otros enseres de primera necesidad, estamos sin agua, está sin forraje, ni hablar de nuestros trabajadores conductores, como están ahí abandonados, sin ninguna luz de esperanza y sin mayor información. Carlos, ¿sabes que estábamos revisando mientras lo entrevistamos a usted? No sé si tiene la posibilidad de ver una fila eterna de camiones. Son muchísimos los que están varados en ese lugar. ¿Usted tiene un cálculo estimado de cuántos camiones ya se encuentran allí, a la espera de que se abra de alguna manera la ruta? Lamentablemente creo que no lo estamos escuchando, ahí tenemos un problema de internet, pero claramente es una situación muy complicada la que están viviendo, como nos decía Carlos Bretty, no solamente los choferes, que ellos claramente están en la peor condición, imagínense sin servicios básicos, sin agua, sin baños cerca, es muy, muy complicado, pero tampoco cuentan con alimentación y tampoco forrajes en el caso de que lleven animales, que es lo que pasa con estas cargas que en su gran mayoría también se trata de alimentos, por lo tanto son productos perecibles que no pueden estar tanto tiempo a la espera de ser desembarcados, en este caso, claro, es muy, muy difícil, porque ahora sí Carlos Bretty parece que nos está escuchando, avíseme para comentarle, porque yo le estaba mencionando sobre esta fila enorme, ¿cuántos camiones son los que se mantienen aproximadamente a la espera de que se abra la ruta? Deben haber alrededor de mil camiones por lado y lado. Ahora son camiones que llevan en su mayoría alimentos, algunos llevan animales, cuéntenos un poco las características de eso. Bueno, en el caso hay también, nosotros, la zona, esto debería ser casi un secreto, la zona austral en gran parte se abastece de combustibles que llevamos en vía terrestre, principalmente para la zona aérea. Hoy día, bueno, podríamos decir que de cierta forma nos beneficia un poco el tema de la pandemia, porque los cielos o los viajes de aviones ya se han visto bastante permados, pero también la capacidad, la capacidad de estanque que tienen en la zona de Coyhaique y Punta Reina es bajísima, por lo tanto, se corre el riesgo de que los aviones quedaran sin combustible y también la ciudadanía. Bueno, esta problemática tan seria y delicada que la estamos viviendo frecuentemente nosotros, los camioneros, también tiene un poco de relación con lo que pasa en vía marítima, porque nos obligan a irnos por tierra y no tomar la vía marítima, porque hemos tenido mucha escasez de transportadores, aparte que son caros, son escasos. Por lo tanto, para poder agilizar la logística y la operación, lo hacemos vía terrestre. Y mire con lo que nos encontramos. Sí, termina siendo peor. Hoy día con esta manifestación de parte de los argentinos, que estamos en una situación tremendamente delicada. Ahora, el llamado que ustedes hacen es que de alguna manera el gobierno intervenga de alguna forma, la verdad es que ya son muchos días los que han tenido que estar esperando, probablemente se sigan sumando más camiones, usted habla de cerca de mil. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Muchas gracias, Carlos Breti, por estar en contacto con nosotros. Que estén muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Gracias.